Música Muy buenas camaradas del páramo, espero se encuentren bastante bien el día de hoy En este video les vengo a hablar un poco sobre las misiones del evento navideño Que tal parece, se van adaptando a medida que vayamos avanzando en la historia Este video es para ayudarles a que terminen estas misiones de la manera más fácil y rápida Así que vamos a empezar con la misión más fácil de todas, que es la del símbolo del engranaje En esta te van a pedir cierta cantidad de un objeto, tú nomás debes conseguirlo y llevarlo Y ya está, no hay mucha ciencia en esto A medida que vayamos terminando las tareas, iremos recolectando experiencia para poder reclamar los regalos En los cuales encontraremos los muñecos de jengibre y las bolas navideñas Si entramos a la interfaz del evento podremos encontrar un texto muy diminuto en la parte superior izquierda Aquí te estarán notificando el tiempo de las misiones O sea lo que tardan a hacer respawn De estas están más o menos entre 3 minutos, hay otras que son de 7 Si de casualidad no te aparece la caja del regalo, lo más seguro es que ya hayas agotado por completo Las misiones diarias disponibles y tendrás que esperar a que se restablezcan Sigamos con la segunda misión, tenemos el de trabaja un turno Otra tarea muy sencilla de realizar En el video tomé la decisión de crear juguetes y trabajar toda la jornada La otra opción que se ve ahí, esa afecta a la sed Y el trabajar 6 horas pues aumentará un poquitico nomás la radiación Continuamos con la tercera misión, la de salva las fiestas En esta tarea podremos tener asistencia de un bot del evento Para desbloquearlos pues hay que ir avanzando en la historia Aquí básicamente debemos derrotar a esos monstruos y ya está Recomendamos utilizar el lanzallamas pues este es muy efectivo contra esos tipos de enemigos Muchas gracias a Beckett por habernos lo compartido en los comentarios de un video Continuamos con la cuarta misión, la de prepara el sabotaje El papá no el negocio, se le cruzan los cables y se le sale la maldad que tiene adentro Obligándonos a que lo acompañemos a destruir una empresa que le hace competencia Tratar de discrepar sus acciones no servirá de nada Porque cualquier opción que le demos tendrá una excusa perfecta para continuar con la destrucción Esta misión también es muy fácil porque básicamente podemos terminarla usando solamente nuestra energía Pero si quieres objetos extra puedes elegir luchar Pasemos ahora a la quinta misión, la de pensando entre dos La secuela de la misión que viene del evento de Halloween En esta misión nos van a pedir un tipo de licor Pero como sabemos cual es Sencillo, debes tocarle al botón y ahí te dirá cual es Entre esos está el whisky, el aguardiente y el vino Algunos de ellos los puedes comprar en campamentos de supervivientes Intenta llegar a esta misión con una cantidad de energía superior a 160 Y por último tenemos la sexta misión Entrena a los milicianos Una misión tediosa y muy demorada si eliges las opciones incorrectas Pero tranquilo camarada que para eso estoy acá Primero que todo vamos a alimentar a nuestro lobo O a la primera mascota que tengamos en el primer slot Vamos a enfocarnos en la agresividad Aquí no vamos a perder tiempo con granadas o recortadas Nosotros lo que necesitamos es daño rápido y certero Por eso las opciones de la lanza y el rifle son perfectas El lobo será la pieza clave de este combate Pues su habilidad de ataque libre y de contraatacar Nos va a facilitar todo Ataca con dos o incluso tres personajes a un solo enemigo Para derribarlo lo más rápido posible ¡Gracias! 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 Y eso vendrá siendo todo de momento chicos A medida que vayamos desbloqueando nuevas misiones Si es que las hay, se las voy a traer ¿Listo? ¿Qué te pareció el evento? Házmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios Los leeré a todos Si te gustó el video, regálame un like y compártelo con un amigo Si eres nuevo y aún no te has suscrito, por favor hazlo Me estarías ayudando muchísimo Muchas gracias por ver el video Y mil gracias a los colaboradores del canal También a los que comentan y dan like Mi más sincero respeto para ustedes Sin nada más por agregar Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!